Estuvimos, bueno Alejandro me acompañó, lo van a ver ahora ahí, lo están viendo ya ustedes ahora aquí en pantalla. Espectacular y más que espectacular, profesionalmente hablando, en lo que era sonido, lo que era para mí una de las mejores luces que yo he visto. Mira, ni los premios soberanos, qué técnico más bárbaro, qué espectáculo tan bien acabado, no sé qué tanto tiempo ensayaron, Hillary, pero el espectáculo más, más para mí, en lo que va de año en este país, mejor producido. Bueno, que escuché también, escuché también a Carlos Batista Mato hablando de eso, increíble, y no me contaron, yo estuve ahí, aparte del lleno, que no había ni siquiera, había gente parada, y mire que ahí caben casi como 4 mil personas, 3 mil y pico, pero ahí había más de 3 mil y pico personas. Estoy hablando de, nuevo, el reencuentro de las chicas del CAN, Tuesca, gracias por la invitación, gracias por tu trato dispensado, muchísimas gracias. Quiero que le haga extensiva mis felicitaciones a una por uno. Musicalmente, la directora, estuvieron espectaculares, músico por músico, estuvieron, Hillary, impresionante. Sí, eso fue, eso yo lo vi por... Por organización, todo. Yo voy, la próxima vez que yo voy a un sitio y yo voy a ponerlo como, ¿cómo se llama esto? Como... Como referencia, que no me hace un espectáculo, así me voy. Qué espectáculo, para mí el espectáculo del año. Mire, yo lo vi por las redes sociales. Sí, hay dos espectáculos, uno de los dos tienen que ganar el espectáculo del año, que es el de Eddie Herrera y ese es el reencuentro. Que dicho sea de paso, ya comencé a hacer pininos para ver si yo negocio con una super empresa en Miami, en Miami, porque la voy y quiero llevarla y que vayan conmigo a Miami. Espectacular. ¿Qué se extrañó de todo el mundo? Dicen que ya hizo previo un acuerdo, debieron haber hecho un paréntesis esa noche. Por más acuerdo que tú tienes, tú puedes mover una fecha, se puede... Yo me voy a reservar lo que yo creo sobre eso, porque la amo y la adoro y la quiero como si fuera mi hermana, que es Miriam Cruz. Faltó nada más. O sea, no faltó y no faltó nada. Yo siempre he dicho que un espectáculo así, el que falta, no hace falta. No, no hace falta, no. ¿Cómo se dio eso? Y ahorita una cosa que te voy a decir, el espectáculo comenzó y había dos voces ahí, cuatro voces, cuatro voces, pero de la que yo más conocía, que era la de Tuesca y la de Luis Agna. No, es que no, el vestuario, Hillary, los vestuarios. Sí, porque hubo, hubo, hubo... Mire, y oiga... No hubo bache, no hubo desperdicio. Y oiga, y oiga, Raúl... No había aquí, está mirando para atrás. Dime, ¿qué hago? Fue... Mira, muchacho, ella ponía la mano aquí y era pensado. Y el grupo de baile que bailó ahí, la coordinación... Se dañó un micrófono, se dañó... Se dañó, mira, se dañó un micrófono... Es que es un equipo preparado, ellos están preparados. Se dañó un micrófono, bailaron, no, eso se llama conocer y saber... Claro, preparado. Que no, que fulano baila bonito, ponlo ahí, no, bonito, nada. Entonces, comienzan a declarar cada uno por su lado. Ese es el mejor espectáculo de lo que va de año. Es más, yo tengo tiempo en este país, en este país, y casi asisto a todo. No hay un espectáculo por ahora, no he visto en los últimos tres años un espectáculo de la calidad. En todo el sentido de la palabra del reencuentro, mi respeto para todas las personas que tuvo que ver de una manera u otra con el reencuentro. Si lo ponen, donde quiera que lo pongan, en el mundo entero, vayan a ver de eso, que eso es un verdadero espectáculo.